Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Miren, hoy comenzamos aquí, miren, con unos huevos, ¿verdad? Vamos a hacer un remedio para matar las cucarachas en esta ocasión y para eso vamos a necesitar huevo y también el ácido bórico pero por lo mientras son los dos únicos ingredientes que vamos a usar entonces vamos a ponerlos a hervir, ¿verdad? Vamos a irlos poniendo, ya mi agua está un poco caliente, no está tanto pero nos vamos a poner a hervir porque queremos, ¿verdad? que se hiervan para yo después mostrarles con el ácido bórico que es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, bueno, miren, a mí me gusta, ¿verdad? Poner esta flama cuando yo pongo a hervir los huevos en cuanto ya empiecen a hervir, más o menos aproximadamente por 12 minutos, más o menos bueno, les sigo mostrando ahora el ácido bórico que voy a usar bueno, miren, aquí les muestro bien la botella ¿por qué les muestro la botella? porque a mí me pasó en una ocasión que yo hice este remedio para matar las cucarachas, ¿verdad? y usé otro ácido bórico y no me sirvió, pero es para nada, para nada entonces yo quiero que lo vean bien para que cuando vayan a la ferretería o donde lo puedan conseguir, ¿verdad? vean que sea este porque este es el correcto este es el principal motivo del video principal, principal porque si no es este ácido bórico no les va a servir el remedio que yo les voy a hacer ahora, ¿verdad? entonces, miren, se los estoy mostrando bien traten de conseguir este este es el original el bueno, bueno entonces vamos a seguir esperando, ¿verdad? que estén los huevos unos 7 minutitos más para hacerlo o sea, revolverlo y de qué forma sea más fácil ¿verdad? para ustedes ponerlo y después lo puedan retirar si es que ¿verdad? después quieren ya quitar eso que no se vea sucia o incómodo en su cocina bueno bueno, bueno mira, aquí seguimos vamos a pelar los huevos pero les quiero dar un tip muy bueno para ¿verdad? que los puedan pelar muy rápido yo les doy unos golpecitos para que les penetre el agua fría que ya tengo en este platito miren entonces cuando le damos ya unos 10-15 segunditos ¿verdad? para que los podamos pelar muy rápidamente miren les penetra el agua y la cascarita fina que tiene el huevo se pela súper súper rápido entonces miren vamos a poner aquí el celular para yo mostrarle bueno, miren les quiero mostrar qué fácil se pela ya porque como les digo yo ya se remojó ¿verdad? y miren la telita no sé si alcancen a ver la telita fina pero miren qué rápido se desprende ¿verdad? bueno este es un tip que les doy ¿verdad? para cuando quieran pelar el huevo sea muy fácil miren solito se desprende súper fácil súper fácil vamos a ir poniendo en otro platito ¿verdad? el huevo entonces yo les quiero ir platicando ¿verdad? que cuando nos mudamos en el primer apartamento había pues considerablemente bastantes cucarachas pero con este remedio no lo van a creer cuando yo lo puse yo nunca me imaginé que iba a trabajar tan rápido al siguiente día había muchísimas cucarachas pero muchas muertas entonces a partir de ahí pues gracias a Dios casi ya no teníamos y este remedio casi siempre lo hago ¿verdad? más o menos cada dos tres meses es lo que más o menos les va a durar ¿por qué? porque hay veces que vienen cucarachas de otros apartamentos o tal vez quedaron una que otra por ahí bueno vamos a seguirles mostrando bueno miren ya aquí tenemos aparte tres cucharaditas del ácido bórico me estoy poniendo los guantes para que podamos revolver bien esto miren más o menos serían como tres cucharitas de estas de plástico ¿ven? entonces vamos a revolver bien el huevo yo voy a usar un tenedor para el huevo para desbaratarlo miren lo tenemos que desbaratar bien bien entonces cuando esté bien desbaratado yo lo a veces algunas recetas dicen que es el huevo solamente el perdón la parte amarilla que es la yema pero nosotros vamos a hacerlo todo sirve que nos rinde como quiera las cucarachas se lo van a comer a ella les fascina la comida ¿verdad? entonces pero el huevo el olor como es fuerte ¿verdad? el huevo hervido ella se lo comen les llama muy rápidamente el olor entonces lo vamos a desbaratar bien y ya después vamos a revolverlo con el ácido bórico pero miren les voy a mostrar vamos a hacer unas bolitas ¿verdad? lo que yo voy desbaratando vamos a hacer unas bolitas entre el huevo y el ácido bórico es bastante tres huevos pero si el problema de ustedes es más grande ¿verdad? este lo hacen al doble y le pondrían ya posiblemente una cucharita extra de ácido bórico pero ellas como quieras se lo comen lo que hace el ácido bórico es que las las va secando por dentro las mata ¿verdad? entonces las mata muy rápido muy rápido van a ver ahorita entonces miren ya aquí tenemos el ácido bórico y aquí se revuelve todo lo quiero mostrarles ¿verdad? aquí si ya quito esto aparte para entonces usar ¿verdad? una cucharita o tenedor de plástico para después botarlo pero aquí ya revolvemos ya el ácido bórico así que para ustedes si se quieren si gustan podemos ponerle de una vez la otra cucharita vamos a ponerle cuatro porque miren si se cuando los grandes lo digo perdón los huevos se veían pequeños pero miren vamos a hacer esto vamos a revolver bien bien entonces lo que vamos a hacer son bolitas como yo les decía y ya ustedes la pondrían en sus diferentes sitios sobre todo verdad casi siempre hay más en la cocina algunas veces hay en las salas ellas se van por todas partes ya ven que aquí en Nueva York al ser los pisos a veces de madera o pisos allá antiguos hay muchos cracks no es como en nuestros países que todo es de cemento o loseta y no hay mucho espacio por donde irse pero aquí sí entonces cuando ellas la comen como les digo muy rápido muy rápido que ellas se mueren lo van a ver entonces vamos a hacer las las bolitas verdad del huevo vamos a usar todo y miren prácticamente la bolita más que nada es para que no no este quede desperdigado verdad todo el todo lo que es el huevo con el con el ácido bórico miren vamos haciendo unas bolitas ahí entonces ya ustedes la ponen donde ustedes crean donde vean más cucarachas aunque ellas van a ir a donde eso esté pero prácticamente miren quedan así después ellas con el tiempo lo van comiendo adentro va quedando un poquito más fresco dura un poquito más no es que dure tanto pero dura dura su tiempecito entonces pues ahora sí que desde aquí miren desde MEX y RD cocina les doy este tip que es súper indispensable verdad a veces para nuestras cocinas porque en verdad estas cucarachas no son no son fáciles como dicen pero bueno vamos a acabar de hacer las bolitas y ya saben si les gusta compartan el video de verdad que este video de este ácido bórico con el huevo hervido es maravilloso lo van a comprobar pero sobre todo que este es el correcto este ácido bórico miren la marca pues ya saben hasta pronto y espero que les haya gustado bueno 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 miren se me olvidaba comentarles que es bueno poner estas bolitas verdad del ácido con el huevo detrás de las neveras o estufas detrás de algo donde no lo alcancen los niños o las mascotas bueno pues ya saben hasta pronto